Música Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mi bien Tirado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación